Hoy, 22 de abril, se celebra el Día de la Tierra. El primer Día de la Tierra se celebró el miércoles 22 de abril de 1970 y fue el senador por Wisconsin, Gaylord Nelson, cansado de que los temas ambientales no fueran tomados en serio, quien reclutó al activista Denise Hayes para organizar una manifestación en favor del medio ambiente. Tal fue el éxito de la convocatoria, que se estima participaron cerca de 20 millones de personas en todo Estados Unidos, marcando así un precedente para otras naciones. Hoy en día, 180 países en el mundo y más de 1.000 millones de personas se unen en esta fecha para recordarnos que aún queda mucho por hacer por el medio ambiente, ya que la actividad industrial que satisface nuestros hábitos de vida y el imparable crecimiento de la población humana presionan a nuestro planeta al límite de su capacidad y ponen en riesgo nuestro futuro. En Chile, por ejemplo, hemos vivido una dura sequía y añoramos la lluvia, pero cuando llueve, nos enfrentamos a otro problema, la lluvia hacia. Muchos ya lo han escuchado. ¿Cómo ocurre? Por el uso de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón que provienen de las fábricas, vehículos, centrales eléctricas y calderas de calefacción. Cuando se queman estos combustibles, se generan óxido de nitrógeno, dióxido y trióxido de azufre. Estos pasan a la atmósfera y con el agua en suspensión, generan ácido nítrico, ácido sulfuroso y ácido sulfúrico, que caen a la tierra con las precipitaciones como lluvia ácida, afectando cursos de agua, suelo, múltiples formas de vida e incluso las ciudades. La lluvia limpia tiene un pH cercano a 5.6, mientras que la lluvia ácida de aproximadamente 4.6. Para entender mejor esto, puedes ver nuestro video sobre el pH que estará en la descripción y te invito a hacer el siguiente experimento. Cáscaras de huevo Agua Vinagre Dos frascos o recipientes transparentes, pueden ser con tapa o sin tapa. Coloca las cáscaras de huevo en cada uno de los frascos y luego vierte agua limpia en uno para representar la lluvia y vinagre en otro para representar la lluvia ácida. Anda observando cada par de horas qué es lo que ocurre. ¿Qué ocurrió? La cáscara de huevo se compone de carbonato de calcio y el vinagre es ácido acético. El carbonato de calcio reacciona con el ácido generando una sal, agua y dióxido de carbono. Y como consecuencia, la cáscara de huevo se va deshaciendo. De hecho, durante el proceso podemos ver las burbujas de dióxido de carbono liberadas en la reacción. El carbonato de calcio es una sustancia muy abundante en la naturaleza. Es el principal componente de minerales y rocas como la caliza y también forma parte de estructuras como la concha de los moluscos y los huevos de aves y reptiles. ¿Imaginas el efecto que tiene la lluvia ácida sobre ellos? Hoy en día, varios países desarrollados han logrado controlar los efectos de la lluvia ácida a través de su legislación ambiental. Pero a los científicos les tomó décadas convencer a las autoridades para tomar medidas y a las industrias para aceptar su responsabilidad. Sin embargo, en muchos países del mundo esto sigue siendo un problema. Por eso son importantes los días internacionales como el Día de la Tierra, porque nos invitan a reflexionar, visibilizar y generar conciencia. Los cambios cuestan, pero se pueden lograr. Adiós. Adiós. Adiós.